Hola, somos sus amigos de Sillas Fústicas y vamos a presentarles cómo es que se ven dos mesas de 70 por 140. Mide 140 así y 70 algo así. Claro que ya cuentas, mide 140 por 140. Aquí le pusimos seis sillas y una banca. Entonces, así es como cerrarle la mesa de 140 por 70 y mide 80 centímetros de lo que viene siendo del piso a donde termina la mesa.